Y también desde Colombia nos enviaron las cumbias colombianas. La cumbia colombiana. Ah, verdad, ya los agarré, andaban a media vuelta, ¿eh? En México no nos quedamos atrás y también hicimos rock. Quiero que cante conmigo. Ella es mi Dios, salen los sueños. En esos poemas que es bollita nunca escribió. Y en la eternidad los dos, quiero toser más humanas la realidad. A esta triste canción de amor. En Hidalgo, en Hidalgo los tríos han agarrado esta boda de tocar la música grupera. La música grupera. Pero nosotros, señores, nosotros los huastecos no entregamos nada de esto. Nosotros lo que le entregamos al público es esto. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.